¡Wow! Tres palabras. ¡Wow! No sé. Tres palabras es algo complicado, ¿sabes? Pero no sé, siempre intento mejorar en todos los aspectos de mi vida y vivir como en conciencia y así. Bueno, yo puedo convivir con todo tipo de personas, o al menos eso creo yo. Pero no soy mucho de estar como de rumba o de fiesta todo el tiempo porque, no sé, prefiero más una buena plática y demás cosas y así. Bueno, precisamente me voy a Colombia en 10 días, 9 días, a grabar la segunda temporada de Nobis 2. Y así, estoy muy feliz y quiero ver a todos mis compañeros. Y a Colombia que es un país hermoso.